Empecé con lo que es un equipo de Mami Hockey, ahí estuve tres años. Después me llamaron de banco para que dirija la categoría sub-18, que es lo que es la quinta. Al año siguiente, bueno, un tema es que el técnico de primera se fue y yo en la primera, bueno, me fue bien ese año con las chicas más grandes. Además muchas ya las conocía desde chicos, desde el mismo club y bueno, pudimos formar un buen grupo. Y de ahí en adelante seguir dirigiendo la primera, estuve con el seleccionado santafesino, con la primera que logramos el ascenso y dos años he ido mantener la permanencia en la A, que no se logra siempre, inclusive un año llegamos a la semifinal del torneo que no se había logrado nunca. Bueno, el año pasado pudimos salir campeón con banco y este año decidí por tener, afrontar otros compromisos, digamos. Estaba un poco en búsqueda de eso también y justo me llamó Magdalena Rafi, ofreciéndome, venía a dirigir Unión. Bueno, yo soy hincha de Unión, así que en este momento se encuentra a un buen nivel, me parece. Lo vimos con el seleccionado, sobre todo en la primera, el que ya ha participado varios años seguidos en el máximo nivel del hockey y nosotros con banco el año pasado estuvimos en la segunda categoría, digamos, a nivel nacional y este año vamos a estar en el primero. Se ha mejorado mucho en cuanto a la infraestructura, que son las canchas, ahora hay muchas más canchas de sintético, hay dos canchas de agua en Santa Fe que no en todos los lugares lo tienen, el mismo Rosario, que es la capital del hockey, tiene también solo dos canchas de agua, así que me parece que estamos en crecimiento, digamos. Me encontré con un plantel muy numeroso, la verdad que muy numerosos, se han sumado muchas chicas nuevas que han venido o de otros clubes o habían dejado de jugar y ahora tienen ganas de volver a jugar y lo pueden hacer en unión, digamos, que por ahí también esto mismo de que los colores tiran le da esa posibilidad. Varias chicas que han dejado del año pasado, pero bueno, no, por lo menos con un buen número, que siempre es importante para trabajar y para tener una buena competencia interna, digamos, que no se relajen porque uno si tiene poco número sabe que juega o es más fácil jugar o tener más minutos. Al tener mayor competitividad nos va a mejorar el rendimiento dentro de la cancha, por eso. A mí más que nada me gusta que las jugadoras pasen o durante mi proceso aprendan a jugar, digamos, a lo que es entender el juego. Me manejo mucho con los que son los conceptos del juego y no que sean tan robotitos de correr para acá, correr para acá, sino que entiendan lo que están haciendo, no porque lo hagan porque yo les digo. Entonces me parece que es lo más importante. Y fuera de eso, me gustan los equipos intensos, que mantengan la intensidad del juego, de la presión. Pero bueno, siempre tratando de dejar algún concepto claro para que el día de mañana tengan herramientas para defenderse dentro de la cancha. Obviamente me gusta que corran porque si uno puede tener un plan táctico, pero adentro de la cancha, si no dan las piernas, eso hablábamos el otro día con Ceo, le podés mostrar o podés hacer un plan y si no corren más de 10 minutos el plan no funciona, digamos. Así que efectivamente se van a tener que matar físicamente, por eso ahora reforzamos la parte de lo que es físico y de lo que es la fuerza. Decidimos renunciar un poquito a lo que es palo un día para meterle más a eso y poner un poco más en condición física el plantel, digamos. Objetivo a nivel personal, tratar justamente esto como te decía, dejar una enseñanza, o sea en la gran mayoría de lo que se pueda, dejar una enseñanza que las chicas, si yo no sigo el año que viene o lo que sea, se vayan con algún conocimiento, digamos, o algún concepto de juego. En la grupal, bueno, ahora con el tema de la competencia, me parece que es medirnos, por lo menos esta primera mitad del año, para qué estamos. A ver si competir arriba, a mitad del habla o abajo, pero medirnos en base a eso, para qué estamos. El otro día jugamos con Kiyabe y fue bastante parejo el partido, para mi gratitud, digamos. Vi que estamos bien, por ahí hay que ajustar varias cosas, pero se puede pelear un mitad de tabla o un poco más arriba, eso también depende de los partidos, cómo están las chicas ese día y demás. Pero se puede pelear, se puede hacer un equipo molesto, digamos.